Hey Buenas noches Que rollo Aquí Para reportar de mi situación Esa madre se quedó atorada No quieres a Se va atorada Que bonita Aquí me voy a quedar a vivir Como quiera No me traje comida Pero aquí me va a dar Hubiera más traído un gallo Estoy triste Porque no traje la moto La camioneta pues ahorita la sacamos La marihuana Saquen la moto No soy yo Es el otro yo Es el otro yo Hola Hola Buenas noches Puedes poner mi cargador Por favor Perdón Pensé que ya te lo ibas a llevar Ya pidieron Didi Ya se va Aquí nos van a abandonar Ahorita me van a conectar De mi casa No, ya llegó el Didi Por nosotros Hay desatores de camioneta Échale ganas Échale ganas Qué rayos Yo no sabía que las michis venían con tierra incluida Mira el chile Una michelada escarchada No hay pistache Lo sabía Mira le echaron tanta escarcha que se llenó todo Muchísima 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 De arena De arena Güey no mames Chale wey Ahora qué vamos a tomar Me estoy deshidratando Vamos a ir a vaciar otro Auxilio Por alguna de las miches nos dio dos más extra wey Como que ya sabía que iba a pasar algo Tragué poquita tierra Ya se lo presentía Comí poquita tierra pero todo bien Bueno Polvo eres y un polvo te convertirá Que rollo saquen la mota No traigo nada Ando bien Ando bien seco Ando bien seco Ando bien seco Le pueden invitar Bueno no Es un baño mejor Mira 419 personas nos están viendo Y ni uno me puede sacar de fresa Y no creo Ni uno nos puede venir a ayudar a sacar la camioneta Feo rollos Todo te creí Hola amigos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya hicieron su tarea Me pueden tirar el paro Tienen que entregar la tarea acuérdense Échenle ganas a la escuela Todos esos que dicen que le echen ganas a la escuela por mi Mañana No Tienen que estudiar No sé 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 Chale Yo digo que chale Yo digo que chale No disculpo No echenle ganas a la escuela ¿A qué más? ¿A qué más? Te mamaste A Chile te mamaste Te mamaste Te mamaste ¿Sí saben quién descubrió América? A Chile sí El piojo Michael Jordan El piojo Ese güey Es por eso Chale Muchos saludos Oye Que la mayoría son De dañada Ya se acabó Se acabó ¡Tengo sed! Me seco Muy rápido Que rollo señores Buenas noches Ya fueron al mandado Se dio la despensa de la semana Que pasó, que pasó La capital de Francia ¿Cuál es la capital de Francia? Pues... ¿Tú sabes cómo se llamaba? ¿Ustedes saben cómo se llamaba la mamá de Camilo Sexto? Camilo Quinto La mamá de Camilo Sexto Se llama Mamá Sexta Ese güey Ya güey, ya lo entendí Y la séptima A ver, échala ¿Qué rollo? ¿Se sabe en otro o qué? A ver A ver, platíquenme algo ahí Tengo frío Vamos a correr Ay, perdón Ay, perdón Me dio frío, güey Es el de un ojo ¿Cómo se llama el de un ojo? Es un cíclope May Wasowski Ah, güey Ese güey Ah, güey Bueno, ese güey es Mi... Ya, cállate y besa, güey A mí nadie me calla, güey Es mi representante, güey Bueno, pero es chido, güey, ¿no? Es chido Y si hace rato le quise agarrar dinero a mi jefa, el monedero Y me encontré unos papeles De adopción Ese güey Unos papeles de adopción Sí, güey De modo, hermano Así pasa cuando sucede Y son cosas en la vida Que nadie puede evitar Porque cuando van a suceder Van a suceder Y pues ya Así nomás Ya tienes que dejarlo pasar Sí, pues sí, ya sabes Como yo, mírame Y estoy Enterito Estoy atorado aquí en la playa Pero estoy bien, o sea Todo bien No me detiene Si la vida te da limones Hazte una pinche limonada Qué chingono Go, 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 go O limón cuando sale Unas chéveres Qué más chingones, chile Una limonada Ey, no, güey Ey, a ver No, qué puedo Qué rollo, güey Hago un saludo ahí Para toda la raza Para Ecuador Para Argentina Para Italia Para Ecuador Allá para China Y para todas mis campas Los de Japón No, creo Simón Y para toda la raza Ya sabes Allá está El Salvador Y con las malas salvatruchas ¿Van a tirar? Agüero, puro Tampico acá No, no El ST Puro Dines Caíte Qué rollo, locos Ya no sé De qué hablar Este, a ver Ah, sí sé Pero es que Es que luego digo cosas Y las digo Y las digo Y luego me arrepiento Pero pues si ya las dije Pues para qué te vas a arrepentir Para que te arrepientes Somos hombres ¿O qué somos? Agüero Peleando conmigo mismo Dite tú mismo Tú mismo ¿Tú crees que puedes hacerlo? ¿Tú mismo? Agüero Si tú crees que puedes Obviamente que lo puedes Pero échale huevos Porque si no le echas huevos No vas a lograr nada Y cuando tú crees que puedes más Que cuando tus huevos pueden más